Te adoramos Señor, nos entregamos en esta noche Padre Como un sacrificio en adoración para Ti Señor Tú eres mi amado, Tú eres mi verdadero amor Jesús ¿De qué sirve mi vida si no la abusas Tú? ¿De qué sirve mi espacio si no lo llenas Tú? Jesús, la hora de rendirme ha llegado Con nada me había llenado hasta que te encontré Y Tú eres mi amado, mi verdadero amor Tú eres mi amado, mi príncipe de paz Jamás, jamás, jamás podría olvidarte Jamás, jamás podría dejarte Sin mi vida, mi canto y mis fuerzas Todo soy yo, todo soy de Ti Sí, Señor, todo soy de Ti ¿De qué sirve mi vida si no la abusas Tú? ¿De qué sirve mi espacio si no lo llenas Tú? Jesús, 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 la hora de rendirme ha llegado Nada me había llenado hasta que te encontré Jamás, 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 jamás Jamás, jamás, jamás podría dejarte Sin mi vida, mi canto y mis fuerzas Todo soy de ti Tú eres mi amado Mi verdadero amor Y tú eres mi amado Mi príncipe de paz Jamás, jamás podrá olvidarte Yo jamás, jamás podría dejarte Señor, jamás Jamás, jamás, jamás Jamás, jamás podría dejarte Sin mi vida, mi canto y mis fuerzas Todo soy de ti Señor 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 Todo lo que soy Depende, Señor Oh 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 Gracias por ver el video.